El Día Mundial de la Salud Mental Están consideradas las enfermedades a ser más frecuentes y tienen un impacto no solo en la vida de las personas, sino también en la economía y la productividad, pues dijo, estos dos trastornos tienen un costo en la economía mundial de un billón de dólares cada año. Está comprobado en cifras de la Organización Mundial de la Salud que por cada dólar invertido en mejorar el tratamiento contra la depresión y la ansiedad se obtiene un retorno de cinco dólares. Por cada dólar invertido en tratamiento a adicciones, a drogodependencias, se obtiene un retorno hasta los siete dólares por la reducción de la criminalidad y los gastos de la justicia penal. Manifestó que Los Cabos en este tema tiene un gran rezago importante pese que se cuenta con recursos tanto del ámbito público como del ámbito privado para la atención. Sin embargo, son insuficientes, pues no se tiene un hospital que atienda a pacientes con enfermedades psiquiátricas como esquizofrenia o algún padecimiento que requiera internamiento, por lo que tienen que ser trasladados a la paz y eso es solo en cuestión de infraestructura, ya que se tiene el gran pendiente de la propuesta de ley de salud mental en Baja California Sur. Declaró que la intención de la Federación para la Salud Mental de promover un día en específico, como lo es el 10 de octubre, es con el fin de erradicar el estigma y la discriminación que existe en torno a este tema, pues es muy diferente el cómo la gente procesa el tener una enfermedad como diabetes o hipertensión y que ante ella tienen que recibir un tratamiento, hecho que no sucede cuando alguien manifiesta tener depresión, pues ante el desconocimiento del tema, la sociedad no le da la importancia que requiere, desmeritándola en muchas ocasiones. Explicó que, de no ser atendidas a tiempo, éstas desencadenan problemas de adicciones y suicidios, por ello, le dice a la ciudadanía que si algo no está bien en su vida, es importante que se acerquen a los diferentes espacios donde existe atención a la salud mental para poder tener un acompañamiento adecuado y con ello poder identificar el problema por el cual se está atravesando, pues el hecho de no atenderlo siempre va a tener consecuencias, ya sea a mediano o largo plazo. Está comprobado que las enfermedades mentales muchas veces empiezan cerca de los 14 años, antes de los 14 años de edad, y cuando no se diagnostican, no se reconocen y no se tratan a tiempo, tiene obviamente unas consecuencias que agravan la condición en general de la vida de la persona y muchas veces de su entorno. Hay algunas estadísticas, por ejemplo, que nos hablan, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cómo cerca de 100 mil millones de personas tienen un trastorno mental y cualquier persona en cualquier lugar puede verse afectada. Con imágenes de Julio Parra, reporto para CPS Noticias, Yamna Gómez.